Saludos y bienvenidos a este video y es que César el Cachorro Montes, este jugador de rayados de Monterrey asegura y confirma que ha tenido ofertas del fútbol europeo, sin embargo no se le ha dado la posibilidad de salir todavía por diferentes factores. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like y bueno pues vamos a ver justamente lo que confirmó este jugador de rayados lo dijo en conferencia de prensa, así es que espera también pronto poder emigrar a Europa, escuchemos. Claro, yo creo que nunca he escondido mi objetivo, mi sueño de ir a jugar a Europa, también temas de pandemia se puede complicar un poco, pero bueno sé que ha habido equipos que nos han llamado y bueno eso quiere decir que hay interés, que es buena señal que se fijen en el trabajo, que lo valoren y bueno a mí no me corresponde más que trabajar y créelo, no está en stand-by, es uno de mis objetivos y bueno te digo ahora pienso en ganar el día sábado y entregar lo mejor. Sí, como comentas con muchos años y muchos partidos y bueno este año espero lo mismo, seguir sumando, seguir consolidándome aquí y bueno con selección se viene un torneo, un torneo perdón, un año complicado que se viene Juegos Olímpicos, se viene Eliminatoria, se viene Copa Oro, entonces bueno hay que estar a disposición de lo que se requiera, en donde se requiera, en cualquier categoría y bueno entregar lo mejor siempre para mi país. Bien, pues que les parece lo que dice el cachorro Montes, déjenlo abajo en los comentarios y con gusto estaré leyendo. Hasta aquí dejamos este video, muchísimas gracias por el favor de su atención, síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal, adiós.